Monta natural de porcicultura, Johnny montando a bola. Todavía no está bien en calor, por eso se le dificulta un poco, pero yo pienso que de aquí a mañana lunes ya, lunes o martes ya, ya, apenas la metimos para que ya vaya entrando más rápido en calor. Hoy es lunes, domingo 26 de febrero. Monta natural de dos cerdos, Johnny y bola. Miren la constitución de Johnny.